Aplausos Antes que nada, ya sé que he dicho, moraros el Chile del Perú Pero mil gracias a todos los que estáis aquí y todas las que estáis aquí A la luna todas las que estáis aquí Perdón por llevar seis años sin regresar a Santiago Después de tener la próxima, no van a pasar seis años para la próxima La última vez que estáis aquí fue en 2008 Y muchas de estas próximas canciones no están muchas Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro A veces te espero Cuando me enamoro Un poco menos menos pero me enamoro Siempre viene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Un poco menos pero me enamoro Un poco menos pero me enamoro Un poco menos pero me enamoro A ver si le conmigo Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos pero me enamoro Usted me viene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Y sonrío Cuando me enamoro 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 Me enamoro Sé que en el tiempo Me viene el alma a ser puro Y sonrío Cuando me enamoro Kamu Kamu habían Deberto al ничего ni 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 ¡Gracias!